Gumbia Gumbia Vamos a bailar la nueva cumbia Tlacumulco Esta noche mi compadre DJ Cumbia Mi compadre León Dale bonito Portito, 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 portito Otra cosa Venga Desde Los Ángeles California Esta noche mi compadre Vamos a tocar Toda la gente de Nueva York Esta noche Charly Luis Huichu Mendoza Palpamos Elizabeth Esta noche Pedro Godinez Javier Luna Viquel Carcilla Esta noche mi compadre Bernabé El Cercoccio Toda la mera fama de Nueva York Bailando, cheliendo y contorreando No hay güey Can we join? Esta noche Rico Mendes El sonido sweet Otra cosa Porque los ricos Cuentan sus millones Y los pobres Sus ilusiones Ya llegó la mera bandota Una pinche cuatro Una pinche cuatro Una pinche cuatro Una pinche cuatro Esta noche ya hay sueco Johnny Boy Don Juan y Jenny Esta noche la famosa Pimbo madrina rubia Todos los que faltaron El sapo Les digo la rana Ábrese cabrones Ya llegó la gran familia mexicana Toda la quinta Xochitra el sapo Toda la Trece, 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 trece Otra cosa Mi compadre el flaco Reyes Toda la bandota Anclito de guerra Una vía y pin Una vía y pin Una vía y pin Una vía y pin Ellos son Ellos son perros de guerra ¡Ordez! Esta noche mi compadre el pelusa Esta noche los perros siguen nadrando esa es la señal que seguimos avanzando Resuena con el grito de guerra Una nueva era Una nueva era Mi compadre el chamaco imparable Morales Johnny Lady Johnny Kevin Scrappy, Danny Centavito Scrappy Snoopy Mi compadre David Lasquez son impactantes Henry Raider Raider, Raider, Sánchez Analy Roque El Sonahue El Tsunami Chico de Marillo Toda la banda Venga La famosa Chiquis Toda la gente de Manhattan Mi compadre Marquitos La analización Fabé Otra cosa Ya venimos Ya llegamos Esta noche contigo Sonido Fantástico Ya nos reportamos toda la gente de Nueva York Mi compadre Chely Ruiz Beto Corínez Para el famoso Huichu Mendoza Pernabé Gregorio Toda la gente de Chris Palmas Otra cosa papá ¡Órale! Fantástico ¡Venga! La famosa Chiquis La famosa Chiquis Esta noche Para la famosa Madrina Toda la banda sabrosa Uno Villanote Uno Villanote Uno Villanote Toda amiguetas de Guerrero Esta noche La abuelita Torres ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! Mientras otros Otros bailan Otros brincan Cuando llegan Su padre es TNB Todos en Inca Toda la gente Igualita Guerrero Esta noche Sapo Zapito Cruzito Cholomorro Burro Verde Elefante Tambora Parca Vaquita Tumbo Esta noche Brujo Intio Chiqui Paz Descanse Toda la gente Igualita Guerrero Todos padres La familia mexicana Otra cosa Al grito de guerra Una pinche cuatro Una pinche cuatro Una pinche cuatro Todas las estrellas Todas las estrellas Todas las estrellas Una VIP Una VIP Una VIP Una VIP Una VIP Otra cosa Hasta ahí nomás Mis amigos Este temoita Bonito Sabroso